La pregunta es si considera usted positivo para la imagen de RTVE que el presidente de RTVE tuviera publicada su agenda de actividades. Entendía, sigo sin entender muy bien la pregunta, pero bueno, ya he aclarado que el director se refiere a mí, ¿no? Pero sigo sin entender a qué agenda se refiere usted, a la agenda laboral, de trabajo pública o a la agenda privada. Es que no sé a cuál se refiere. En cualquier caso, no creo que ni positivo ni negativo. Sería una cosa que todo el mundo la sabe en mi agenda. Todo el mundo sabe que yo comparezco hoy aquí, que tal día inauguro o no tal, que presido el Consejo de Administración tal día, se hacen notas de prensa, cuando firmo un convenio. En fin, mi agenda es pública y la conoce todo el mundo. Yo he de decir que he tenido dificultades, tanto que no he encontrado su agenda por ningún lado. Me refiero a la agenda pública en la que usted publique las actividades que hace como presidente de la Corporación de RTVE y todas aquellas que tengan que ver o que puedan interferir en su función como presidente. Además, es una de las 40 medidas que Transparencia Internacional propone para prevenir y combatir la corrupción, que, como sabe usted, se mantiene por cuarto año consecutivo en nuestro país como principal preocupación, como una de las tres principales preocupaciones de los españoles. Y nos cuesta 90.000 millones de euros. No es de extrañar que sea así, dado el continuo surgir de casos de corrupción que afectan principalmente al Gobierno y al partido que sustenta al Gobierno, el PP, partido que a la sazón le colocará una hostia en el puesto que hoy sustenta. Sabemos que usted es enemigo de la transparencia, ha batallado judicialmente incluso contra ella. Sabemos que a usted le colocaron al frente de la corporación por su afinidad cineológica y personal con el PP y por su hoja de servicios en Telemadrid. Lo que no sabíamos es que usted también hace otras funciones por el cargo del Partido Popular, que dista mucho de estar a la altura del compromiso ético y moral que su cargo exige, defensa del interés público, de la independencia de las radio y televisión públicas y de la veracidad informativa y que vienen a confirmar todas las sospechas y acusaciones que pesan sobre usted de manipulación y censura. Según lo que hemos podido leer y ver y escuchar en varios medios de comunicación en los últimos días, usted compagina su actividad como presidente de la Corporación de Radio y Televisión Española con la de intermediario a tiempo parcial en asuntos oscuros. Lo hemos sabido gracias a la publicación de grabaciones de conversaciones telefónicas efectuadas por la Guardia Civil y del despacho Ignacio González en el marco de la operación Lezo. En esta conversación entre González y Zaplana, exministro del PP, se afirma que usted facilitó, presuntamente por orden de Mariano Rajoy, un encuentro entre el exfiscal Manuel Moís y el marido de la ministra María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, para presuntamente arreglar los líos que éste pudiera tener derivados de su presunta vinculación con el caso Puyol. Que el presidente de la radio y televisión públicas estatales haga de intermediario entre un sospechoso de corrupción y un fiscal del Estado, por orden presuntamente del presidente del Gobierno, es granísimo y evidencia, aún más si cabe, que usted no debe seguir al frente de la radio y de televisión española porque a día de hoy no ofrece garantías suficientes de independencia y veradecidad informativa. Su falta de ética empaña el trabajo de honestos y excelentes profesionales que no merecen semejante bochorno y también está denostando usted la imagen pública de la radio y televisión española, además de faltarle al respeto a los españoles que son quienes mantienen el servicio público con su dinero y le pagan su sueldo, el de presidente, no el intermediario en asuntos oscuros. Mi capacidad de sorpresa y de asombro parece que no tiene límite, yo creía que ya conocía todo. Mire, usted que es diputado y además que ha sido Cámara, sabrá que la Constitución que usted prometió defender y acatar, por lo tanto el artículo 20 de la misma, reconoce una serie de derechos como es el secreto profesional. Yo soy periodista, no sé si usted lo sabe, yo soy periodista y en mi dilatada vida periodística pues he comido con reyes, con príncipes de la iglesia, con presidentes de gobiernos, papas y con terroristas, con todo el mundo. Pero yo estoy amparado. Como ciudadano mi agenda privada me ampara a mi derecho a la intimidad, pero como periodista me ampara el secreto profesional de una Constitución que usted ha prometido. ¿Por qué tengo yo que hacer pública mi agenda privada, señor Vila? ¿La tendrá que hacer también el jefe de su partido o no? Porque yo he descubierto por la prensa que un importante empresario de medios de comunicación, como el señor Roure, hizo una comida, una cena secreta en su casa con Junquera y con su presidente. Eso no hay que publicarlo. No, no, pues no se publicó, era secreta. Y déjeme que yo no le he interrumpido a usted. Claro, no lo interrumpa. Con lo cual, oiga, o unos o otros. Mire usted, la diferencia entre usted y yo es que yo creo que el señor Iglesias, es que comerá con gente muy importante y tal, tiene derecho a hacer comida y a no publicarla. Yo amparo eso. Pero claro, usted tiene distintas varas de medir y a él sí se lo permite y a mí no. Pues mire usted, mi agenda como ciudadano seguirá siendo íntima y como profesional estará amparado siempre por el secreto de una Constitución que usted ha prometido defender y acatar. Mire usted, yo jamás en mi vida he comido con el señor Moís. Es más, no le conozco. Nunca le vi. Y lo estoy diciendo aquí en sede parlamentaria, con los taquígrafos. No sé quién es, no hablé con él jamás en mi vida. Yo juro solemnemente que el señor Moí entra por esta puerta y yo no la identificaría. No sé qué cara tiene. Pero debo ser el único José Antonio que habita la orbe hispática del mundo. ¿Usted cree que el señor Vila me va a pedir a mí disculpa? ¿Me va a llamar mentiroso porque no me pide disculpas? Seguirá manteniendo que yo he estado con un señor que no conozco comiendo, haciendo no sé qué. ¡Gracias!